Este es un nuevo 2014 Honda Civic. Este coche tiene una transmisión continuamente variable y un motor con cuatro cilindros. Todas las características incluyen los siguientes. Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Bolsas de aire laterales de cortina. Vidrios tintados. Y aire acondicionado. Este automóvil no va a durar mucho este precio. Llamar y organizar una prueba de manejo ahora.